Aleluya, Aleluya, Misericordia, Amor y Perdón No lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu padre que está en lo secreto. Y tu padre que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sírvanse sentarse un momentito, una breve reflexión, con tres puntitos. Así empezaba siempre Monseñor Óscar Gil Rubián, sus homilías. Tres puntitos. O a veces decía, hoy solo hay dos, pero esta vez hay tres. El primero es, cada vez que venimos a la Eucaristía, vamos a celebrar el memorial, decimos. ¿Qué es un memorial? No es hacer un recuerdo o una representación de lo que sucedió. El memorial es hacer presente lo que pasó en el pasado. Y lo que ha pasado es algo que se extiende al infinito. No es un momento en la historia, sino que es el momento definitivo de la historia. Y es el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros, su entrega por nosotros. Y entonces en la Eucaristía se sucede el milagro de hacer presente ese sacrificio de Cristo por nosotros. La Eucaristía significa sacrificio. Y por eso antiguamente la misa se celebraba de espaldas al pueblo. No era de espaldas al pueblo, era delante de Dios Padre. Entonces se miraba hacia el altar. Porque la misa es para Dios, es el sacrificio que le ofrecemos a Dios. Y es el mismo Jesús que se ofrece por nosotros. Entonces en la Eucaristía actual ponemos un crucifijo delante para recordarnos que es Cristo el que se ofrece. Esto no es una simple mesa o una representación. Es que aquí en el altar se va a hacer presente Cristo. Por la obra del Espíritu Santo. Y ese es el milagro de cada Eucaristía. Realmente solo hay una misa. Que nosotros hacemos presente cada vez que celebramos la Eucaristía. Entonces para recordarnos ese principio. Segundo punto hemos escuchado este arrebato de Elías hacia el cielo. Elías es un personaje importante del Antiguo Testamento. Es la representación de todos los profetas. El profeta por excelencia. Los judíos en su tradición creen que antes de la venida del Salvador se va a aparecer nuevamente Elías. Tan es así que los judíos piensan que en la cena de Pascua se va a hacer presente Elías. El padre o el patriarca de la familia le dice al más pequeño, al Benjamín, que salga al patio o salga a la calle a ver si ya viene Elías. Y en las mesas judías de Pascua hay un plato que siempre se pone, un puesto en la mesa para Elías. Se reserva. Nosotros creemos que ya vino el Salvador. Que allá vino el Mesías. Y entonces ¿dónde está Elías? Muchos le preguntaron a Jesús que si Juan el Bautista era Elías. Era la representación de los profetas. Era el profeta que venía. Entonces por eso este arrebato, esta imagen que nos presenta el Antiguo Testamento es una imagen del poder de Dios que se lleva a su siervo y lo premia. ¿Verdad? Y ese siervo es figura de Cristo, que es el profeta por excelencia. Y por eso es importante esa lectura y la figura de Elías. Ustedes recordarán que cuando Jesús se transfigura lo acompañan Moisés y Elías. Porque Moisés representa la salvación de Israel, de la esclavitud. Y Elías la profecía de la salvación de Israel. Entonces ambos se presentan delante de Jesús. Se transfiguran con Jesús. Porque Jesús es ese cumplimiento de todas las promesas de Dios. Por último, el Evangelio nos presenta la recta intención. Nosotros los cristianos debemos actuar siempre con recta intención. ¿Y qué es la recta intención? Es buscar las cosas por el bien, no por el interés, no por la apariencia, no por el que dirán, no por la conveniencia, sino hacer las cosas porque son buenas, porque estamos cumpliendo con Dios, cumpliendo con nuestra familia, cumpliendo con nuestro deber, haciendo las cosas bien y para el bien. Cuando le metemos otras intenciones, ya no estamos actuando con recta intención. Y a eso se refiere a Jesús. Si oramos para que nos vean, no es una recta intención. Si hacemos limosna para que digan que somos buenos, no es recta intención. Si hacemos un sacrificio, una pena y nos estamos lamentando para que todos digan, pobrecita, pobrecito, no es recta intención. El ser humano, y el cristiano en especial, está llamado a vivir con recta intención, a no tener doblez, a hacer las cosas por convicción, no por conveniencia, porque cree en lo que está haciendo, no por lo que van a decir los demás. Y esto es muy interesante porque libera a la persona de las ataduras del que dirán, el respeto humano, de las apariencias, y nos hace más libres y más auténticos. Que el Señor nos dé la fuerza, como se la dio a Elías, para vivir auténticamente nuestra fe. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.